Organización Electro Voice Electro Voice USA México Esos temas se los voy a dedicar con todo respeto y mucho cariño para los recién esposados para Adrián y su esposa con todo cariño de parte de sus padrinos Evaristo y su esposa el señor Alejandra y Armando el señor Mauricio y su esposa todos sus padrinos familiares y amigos felicidades Adrián es una noche inolvidable y es tiempo de que se digan ustedes siempre es tiempo para amarse con la voz que enamora mi amor Natal en la Forquetina dice nunca es suficiente para mí sensación traviesa siempre quiere borros locos patanes plus soluca la borracha borracha diablo chepa rock y siempre fantasma la cubita 95.5 95.1 AM sintoniza mi corazón estalla por tu amor y tú que crees eres mi vida eres mi sol César Juárez te robas a mi corazón el greñazo y toda la vida fantasma que fiestón que no lo ves decían que no iba a haber gente tenemos un lleno impresionante guayabas grey sin pago el primo del silencio tu valina mis locos louis activo ssdc tu te vas jugando a enamorar Diego Alondra Black Moster Pancho el Loco Chore Ceci palmeros chica palmer Roger Nillo del corazón mi ángel Alex las guapas Toluca chicos recreativos en mi locos chicas de cora San Globo Star forever fantasma forever tu te vas para el piojo Primo Fernández siempre fantasma estrecha Gómez de Moaya Anita niña sensaciones presiono loca Omar Honda Jessica te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho yo Chico Sante Pequeñas Arcoíri Princesa JG carnalito Zupa el sonido de la Lola el gordo mi compañero siempre quiero más somos como siempre César Juárez inalcanzable demonio nazis 13 de diciembre Santa María Solotepec allá nos vemos todas las lupitas allá nos vemos quiero a ti mi corazón estaña de dolor como evito para Adriana y Brenda se fracturen mil los recién esposados siempre va a ser tema para que se amen toda la vida que no lo vea que no lo vea chicas asmania más pequeñas danse de casualidad patos locos libres pueblos inalcanzables palmeros los que no lo vea o de esa lo vea y tú y tú te vas jugando enamorado todas las cuatro de Santana California puro fantasio Primo Salinas, Splinter, Pequeñas del Sabor, Asesino, Pocholo, Chico Malo, Jason Pequeñas de la Vieso, Saísa, Baila Borros locos Chicas estas manias, Mafia, Récord, Palmero A ver, Organizaciones, Fermi, Chess, Masari Te amo César, yo también Caritas de Cristal, la Mini Toda la Fuerza, Loca, Vale, Mauser La Manatacu y César Niño Panicomanía, Payaso, Fureba, Toluca, Puebla, Niña, Sensación, Inmierda Aragane, Yori, Discos 3, El Chino, Tocachito Para el famoso Diendes Se equivocó de baile el Diendes Siempre Fandama, Polina, Blaquita, Naye Dinastia Monroy, Siempre Fandasma Hoy, Mañana, Siempre Hacer Suki Alexander, Fandamero, Siempre César Juárez Pequeña Pri, Liliana Yoba, Sensación, Traviesa Todos los Tawas, Chicas, Daisy Caliz, La Guaca, Moro, Loco, Sensación, Traviesa Barrio, Pobre, Sonrisas Anel y Lolita, Felicidades en su cumpleaños Niñas de la 10 Me ves llorando Familia, Fanny, Amigos, Puebla, México Tacha, Morrita, Bodoque Organización, Electrobois Chicano, 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 Cruces, Cataluzos Juanito, Niña de la 12 Papi, Manía, Chava, Gama, Nenuca El famoso Tepus, Natalie, Nadia, Chucho, Osmarino, Caro Carolina, Arby de Jesús Y tú te vas jugando enamorado Te enredas por las noches Club, Ritmo y Salsa, Manuco Cariñosos, Tese, Chicas, Tasmania, Mari, Pequeña, Dash Black Boss, El Pancho, Loco, Nieco, Chode, Rata Sesinazo, Héctor, Alex, Chaco, Kiko Y la toca Nunca es suficiente para mí Quieres más y más Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada En el 92 nacimos, crecemos, hacemos historia, jerarquía siempre Kim Borges, San Miguel, Amigalco Fuerza H, Activos, S, D, C Condecito, Banda, Yáñer, Estilapa, Salsera, Araña, Labio Aní, Amigos, 18 de diciembre, Sonido, Luque, Star Acostumbrar Barrio Boys, San Pedrito, Atlantis, Zapanes Dragones, Pub, Publicidades, Master, Bailelo Yo Nunca Estás Publicidad Soviética y Coquilla Lulú, Te Amo, El Koi, Porros Dance Toluca Toda la banda de California Quiero a ti ¿Cómo le hacen eso? Y tú te vas jugando enamorado Puro homie Puro pelonzote Vagabundas que se dejan alcanzar No verás Desde Texcoco, Panadería, Alison Yoba, Sensación, Traviesa, Publicidades Barrio, Isla Huaca, Chavitos de la Cuatro Y tú te vas Organización San Judita Enamorado Chido cheneguano, chido supermuñecazo Entre historias que nunca tiene final Te pego Nos están grabando en vivo y a todo color De mis recuerdos por haberme El canal más visitado De Iztapalapa Más comentado Con amor Richard TV Es Azule El canal del ventanazo El ventanazo El ventanazo El ventanazo que trae el bombe Tanto mi amor Que mi corazón Estalla de dolor En el S Piojo Y tú te vas Gordo, Máximo, Cocú, Bolobaciaros, Muñeco Panamá, Fuerete Entre historias que nunca Famoso Parnalo Familia Camacho Siempre Panamá Dentro de mí Ignacia Fernández Consentido Capulo Nesco Crisóforo Crisóforo Qué bonito nombre Crisóforo Te perderás Dentro de mí Lo castigó su mami Crisóforo Yo lloré Ya quieres bailar otra vez hijo A ver Cueva del Oso Grábalo Hoy no está borracho Hoy está en sus cinco sentidos Está muy contento el Bomber Porque ya se legalizó la mota Y ahora sí No nada más Te la puedes fumar hijo La puedes sembrar también Y allá en la bodega Vas a hacer tu campito En el terreno de atrás Dices Todo completo para la banda Salud especial Salud especial a todos los carnales Que en esta noche nos acompañan Desde California Todos los homies Tijuana Donde nos quieren un chorro Donde estuvo Richard TV con nosotros En el baile más exitoso Que ha habido en Tijuana Sonidero Gracias a toda la banda Y allá en Tijuana Que nos apoyó Como dicen los canales Tijuana Es Tijuana Salud especial para los Araganes 13 El line Y tú lo llores Discos del chino Mi vida adicto César Juárez Contigo en esta noche El cross y niño perdido Puro Xochitlapa Para los Nuestros amigos Y familiares Que apoyaron Adrián y Brenda A nombre de ellos Gracias por todo el apoyo Para el pequeño Yo sé Adrián Tlacuitlapa Barrio Fandamero Desde 1999 Acá dos primos Hernández Máximo Piojo Charo Juegos San Bartolo Del Progreso Bambi Manía Que andas bien Organización Electro Voice USA México 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 ¡Gracias!